La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de que nuestras empresas operen en un entorno digital a nivel internacional. Y desde la Cámara queremos ayudarte. Por eso, si eres autónomo o PYME, la Cámara de Comercio de Soria, junto con la Cámara de España, pone a tu disposición fondos FEDER. A través del programa Expande Digital podemos subvencionaros el 100% de la inversión, con un coste máximo elegible de 4.000 euros por empresa. Te pongo algunos ejemplos, elaboración de páginas web, traducciones o microsite, tienda online, entre otros. Puedes presentar tu solicitud a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio hasta las 2 de la tarde del viernes 6 de noviembre. Y recuerda que estamos para ayudarte. Así que si necesitas más información, llámanos o consulta nuestra web. Y se necesitas más información, llámanos o consulta nuestro sistemaERS Push нач Mona Gracias por ver el video. 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 Si tenemos que cerrar, entendemos que, bueno, que se ha decidido que la hostelería, que se ha criminalizado, somos cabeza de turco, hemos sufrido el cierre. Bueno, vamos a mirar a ver qué medidas vamos a tener. Porque sí, nosotros somos responsables con las personas que trabajan con nosotros, con nuestros empleados, con nuestros compañeros. Queremos saber también qué tipo de responsabilidad y de qué manera lo van a hacer las personas que nos dirigen. Porque de ellos depende también que nosotros podamos mantener los puestos de trabajo. Decías, Rubén, que queremos soluciones. Desde luego, cerrar 15 días no es una de esas soluciones que teníamos en mente. Creo que si tuviéramos que ver, vamos, quien haya tenido que tomar las decisiones necesarias, creo que no las ha tomado de forma acertada. El COVID no desaparece a las 12 de la noche. El COVID está las 24 horas del día. A la hostelería se le ha criminalizado. Y lo digo así e insistiré y lo volveré a decir. Se ha criminalizado. Porque no hemos tenido el valor de decir, bueno, se cierra la hostelería a las 12 de la noche, pero ¿qué pasa con las fiestas que se han hecho particulares? Las reuniones de amigos. Todos las sabemos. Ahí es donde realmente el COVID está presente y donde realmente se ha visto que se ha propagado. Pero bueno, ¿hay que criminalizar la hostelería? Perfecto. Vamos a estar otra vez de nuevo ahí al pie en el cañón. Tenemos que cerrar ahora. Perfecto. Pero ¿qué medidas ha tomado el Ayuntamiento de Soria? La Diputación de Soria. La Junta de Castilla y León. ¿Qué medidas va a tomar para que nosotros, primero, podamos sufrir, ya estamos sufriendo este bache, pero ¿de qué manera vamos a poder aguantar, resistir ahora mismo esta situación? Y de ellos depende fundamentalmente. Y este mensaje es un mensaje que quiero dirigirles. Que, por favor, hagan todo lo posible porque el paciente, perdón, el ciudadano no entiende de burocracia. El ciudadano quiere respuestas. El ciudadano quiere mantener y quiere seguir con su puesto de trabajo, tal y como lo estamos haciendo nosotros. Pero nos lo están poniendo realmente difícil. Subvenciones que no llegan. Dinero que hemos invertido que tampoco se está pagando. ¿Dónde está ese dinero? Rubén, decías que no estás teniendo respuestas por parte de la Alcaldía, Diputación, Junta. ¿Ahora mismo te sientes abandonado? ¿Crees que a los hosteleros se os ha dejado a vuestra suerte? Yo voy a ser valiente y voy a hablar por mí. La hostelería se le ha abandonado, pero no solamente a la hostelería. Estamos en una provincia que se ha abandonado durante muchísimo tiempo. Y también por el carácter que tenemos el propio Soriano. El Soriano es una persona muy poco exigente con las personas que nos dirigen. Y tendríamos que ser mucho más exigentes con ellos. Y sobre todo, y yo siempre lo digo, tendrían que justificar el salario recibido con respecto al beneficio que tiene la provincia. Porque yo todos los días levanto, y con la misma ilusión y con el mismo trabajo, levanto mi persiana para servir un café, para servir una comida, para servir lo que sea. Me gustaría que ese tipo de entusiasmo y ese tipo de trabajo que todos los días todos los compañeros de hostelería hacemos, que lo tengan ellos. Que se pongan en nuestra piel y que sepan realmente que si estamos ahora mismo en la situación que estamos, necesitamos ayuda. Y fundamentalmente la ayuda tiene que venir, claro, exacto, porque creo que somos, generamos empleo. Generamos además empleo de calidad. Yo, por ejemplo, en el cielo de Medinacil son cinco familias. Y yo tengo la responsabilidad de que esas cinco familias a fin de mes cobre. Esas cinco familias han confiado en un proyecto como cada uno de los hosteleros que hay en la provincia de Soriano. Y nos sentimos abandonados, puesto que no llegan respuestas fehacientes. Queremos respuestas claras. ¿Qué es lo que vamos a recibir? ¿Hasta dónde están dispuestos a ayudarnos? Otra de las cosas que me ha gustado, de las que has dicho, Rubén, es que se está criminalizando a la hostelería. Cuando se ha demostrado que un 3% de los contagios son en hostelería. El resto pueden ser de focos muy diversos. ¿Qué me va a impedir a mí no reunirme con seis amigos en una terraza, pero reunirme con ocho en mi piso? Es otro de los puntos que nosotros analizamos también. ¿Qué ocurre con fiestas privadas, reuniones, macrobotellones? ¿Quién controla eso? ¿Quién vigila eso? Si no existe ese sentido común, pues obviamente desde la familia, desde los amigos, habrá que decir, vamos a ver, yo me quedo en casa. Y si lo hacemos, lo hacemos todos. Pero la hostelería ha sido la cabeza del turco. Pero que no nos olvidemos también que somos los que generamos muchísimo empleo. Y veremos a ver cuándo dejemos de generar ese empleo y tengamos que cerrar nuestra puerta. ¿Quién va a pagar los impuestos? En el caso particular del cielo de Medinaceli, es una empresa que nació, que abrió sus puertas a ese restaurante. Una semana antes de que comenzara el primer estado de alarma, hemos vivido, no parecía la mejor época para abrir un negocio. Desde luego, estamos viviendo esta crisis de lleno en primera persona. Y ahora, otra vez, y tenemos cinco familias, cinco sueldos que dependen de este proyecto. Los dos comenzamos en el mes de marzo. A día de hoy sigo manteniendo la misma ilusión, el mismo carácter, las mismas ganas de continuar. Abrimos la primera semana de marzo. La respuesta, pues, por todas las personas que nos quieren, por todos los clientes, por todos los amigos, fue fantástica. Pero, inevitablemente, tuvimos que cerrar el 11 de marzo. Los mismos errores que se han cometido, o que cometió en este caso el Gobierno central. A mí me da igual el Gobierno que sea, de donde sea. Yo lo que insisto es que queremos soluciones. El ciudadano quiere soluciones. Vengan de donde vengan. Porque cuando pagamos impuestos, yo no sé si los impuestos que pago van para el ayuntamiento. Obviamente sabemos algunos y otros no. Otros van para la comunidad. No. Pues, igual que a la hora que queremos y estamos pidiendo ayuda, queremos que unan esas fuerzas y que nos den soluciones. Nosotros abrimos en el mes de marzo, la primera semana de marzo, y tuvimos que cerrar. Pues, bien, el mismo, el Gobierno, que, bueno, a día de hoy todavía sabemos que hay muchas personas que no han cobrado el ERTE o el ERE. A día de hoy, ahora, la comunidad autónoma está cometiendo los mismos errores. Los mismos, los mismos, los mismos. Y sigue sin tener soluciones, como el Gobierno central. Seguimos sin soluciones, pero sí con más restricciones. Primero empezó ese toque de queda, que una de las cosas de la que los hosteleros en Soria y en toda la comunidad más se quejaban, por qué un soriano, un palentino, un vallisoletano tiene que estar a las 10 en casa y un madrileño a las 12. Y alguien de Cuenca tiene un horario diferente. En efecto, ¿qué sentido tiene que en el resto de las comunidades autónomas se imponga una hora y en Castilla y León otra? Eso es un ejemplo. Si hacemos un confinamiento, pues a lo mejor habrá que empezar a hacer un confinamiento global. Si es necesario hacerlo, si estoy de acuerdo que hay que hacerlo, esto no nos ha ocurrido nunca. Pero vamos a tomar las medidas que vayan acorde, todos a una. Que si, ah, bueno, yo si estoy ahora mismo en Aragón puedo estar hasta, imaginemos, las 11, en Madrid hasta las 12, en Castilla y León hasta las 10. ¿Qué ocurre? ¿Que el COVID se esconde de 10 a 12? Es que es increíble. Y es algo que lo que tendría que ponerse es de acuerdo de una vez. De acuerdo de una vez en cómo vamos a parar esta maldita crisis por el COVID. De cómo vamos a poder mantener los puestos de trabajo. Es inaudito que nosotros en el mes de marzo creamos 5 puestos de trabajo y hemos recibido 0 euros. 0 euros. 5 puestos de trabajo directos. 5 puestos de trabajo, sí. Pero recordamos que en este caso es un restaurante, es un local hostelero, lógicamente tenéis un proveedor de carne, un proveedor de pescado, tenéis un panadero, tenéis una serie de trabajos que dan auxiliares. No son puestos de trabajo directos de ese restaurante, pero de cierta manera también están comiendo del cielo de Medina Celi. En efecto, es inaudito que generas empleo, ya no solamente no te ayudan, sino que te ponen trabas. Pero a la hora de decir, bueno, ¿cómo vamos a solventar esto? ¿Qué soluciones tenemos? La respuesta es ninguna. O que las ayudas que has pedido, pues están en este caso, pues están... Una persona que, un enfermo que está obviamente grave, necesita su medicación. La medicación una vez muerto no sirve para nada. ¿Y esa medicación no ha llegado en este caso al centro hostelero? Yo animo a mis compañeros de hostelería que digan qué importes han recibido y cuándo los han recibido, si los han recibido. Porque realmente mucha gente piensa que a nosotros nos están dando el oro y el moro. Nosotros estamos pidiendo únicamente el poder mantener los puestos de trabajo. Puesto que para muchos... Sí, perdón. Rubén, decías que la gente piensa que estáis recibiendo, vamos a poner las castas sobre la mesa. En este caso, el cielo de Medina Celi, ¿ha recibido algún tipo de ayuda? Si es así, ¿de cuánto? Cero. Estamos hablando de tres meses cerrados, de ahora otros 15 días, cinco familias que dependen de ello. Y hemos recibido a cambio la maravillosa cantidad de cero euros. Cero euros. Cero euros, pero sí que hemos pagado nuestros autónomos, nuestro IVA... Los autónomos, bueno, los autónomos, como somos hijos de un Dios menor, yo me llama la atención, ¿eh? Y además valoro y respeto mucho los derechos de los trabajadores. Pero nosotros somos hijos de un Dios menor. No he visto todavía nadie de las grandes organizaciones estas que hay, sindicales, que hayan echado un cable a los autónomos. Todavía no los he visto. Y también me gustaría también que, obviamente, se pusieran el pellejo de los autónomos, de la persona que hace muchísimas horas. Para ellos no hay hora, para nosotros no tenemos horario, ni de comienzo ni de final. Eso es lamentable también, que el autónomo sufra lo que sufre. Pero, bueno, no somos trabajadores. En este caso, decíamos que de marzo a hoy, 3 de noviembre, no hemos recibido nada. Pero sí que hemos pagado religiosamente nuestros impuestos, hemos pagado... Hemos pagado a nuestros autónomos, por supuesto. Sí, sí, hemos pagado a nuestros autónomos y los seguiremos pagando. ¡Qué remedio! No nos queda otra. Nuestros autónomos, nuestro IVA, nuestro IRPC... Sí, sí, así es. ¿Con unos ingresos que no llegan? Con unos ingresos que, obviamente, la hostelería y hostelería teníamos, pues como todos muy bien sabéis, pues la esperanza que en este puente, pues pudiéramos, pudiéramos, pues bueno, salvar un mes de septiembre y un mes de octubre que han sido muy malos, muy, muy malos, con unas pérdidas, pues aproximadamente del 70-75%, cancelación de reservas. Estamos hablando, pues bueno, pues que nosotros, la provincia de Soria, obviamente, estamos muy ligada a Aragón, muy ligada a La Rioja, Castilla-La Mancha. Obviamente, la anulación ha sido tremenda y nos ha hecho muchísimo daño. Tenemos, además, Medina Feli, está a poco más de una hora de Madrid, del gran centro económico de nuestro país. En este caso, en este puente de Los Santos, cerrado, cero madrileños, por tanto... Todas las reservas que teníamos han sido canceladas. ¿Hemos abierto? ¿Hemos intentado salvarlo con el turismo local o directamente hemos dejado la persiana a los sistemas? Bueno, afortunadamente, y quiero darle las gracias, y quiero hacerlo además, y la oportunidad que me dais es maravillosa, quiero dar las gracias a todas esas personas que se han desplazado de la provincia, de Soria, de Almazán, de Ágreda, de Ólvega, de Pinares, que han venido a visitarnos, porque sin ellos, a ellos es a los que hay que agradecerles. Gracias a ellos hemos podido, pues bueno, como se dice vulgarmente, salvar los muebles. Porque nosotros, los hosteleros, las personas que tenemos un pequeño negocio, que no se olviden, vamos a estar siempre. El político de turno, pues bueno, estarán de paso, pero nosotros estaremos siempre abriendo nuestra persiana, poniendo la mejor sonrisa, para continuar con nuestra labor y continuar trabajando. Y de ahí, muchas gracias a todas las personas que nos han visitado, a todas las personas que visitan la hostelería, que saben que ahora lo necesitamos, pues más que nunca. Los necesitamos más que nunca, 14 días que vamos a estar cerrados. Rubén, me ha gustado que dieras las gracias a ese turismo local, al César, lo que es del César, al igual que los políticos no parecen ayudar mucho a este sector, me gustaría, ¿cómo se están portando en concreto los vecinos, aquellos que pueden ir a tomarse el café de todos los días, a desayunar, a comer un domingo? ¿Se está notando que tratan de salvar su comercio, el de casa? Los vecinos lo están haciendo fenomenal. Gracias a ellos, insisto, gracias, van a tomar su café. Saben que estamos pasando a la hostelería unos momentos muy duros. Y obviamente, pues van a tomarse su cafecito, su cerveza, su refresco. Son los que realmente están apoyando y están apoyando en silencio. Y son los que se merecen realmente la medalla. Están apoyándonos de una forma incondicional. Diciendo, bueno, nosotros nos hemos adaptado en el restaurante de Medinaceli. Y bueno, obviamente, el cierre de las diez y las noches nos afectó muchísimo. Pues ha habido muchísimas personas que nos han dicho, sabemos que tienes que cerrar. Pero sin embargo, ponnos para llevar. Y eso estaré eternamente agradecido. Ellos sí que se merecen la medalla. Son, una vez más, los ciudadanos los que ayudan a otros ciudadanos a salir de estos problemas. Porque si tenemos que esperar que vengan los de arriba, lo mismo lo hacemos sentados. Bueno, esto es muy claro. Quiero decir, si el ciudadano de pie está haciendo humildemente. Porque la persona que está ahora mismo cobrando un subsidio de desempleo o una ayuda. O que esté cobrando, o si lo ha cobrado un ERE o un ERTE. Pues que vaya a tu casa, vaya a tomarse, es de agradecer. Y por ello yo estoy muy agradecido. Rubén, si nos ponemos en el peor de los casos, este viernes a las 12 esa persiana ya no sube. 14 días nos plantamos a mediados de noviembre. La situación de la pandemia no mejora. ¿Qué va a pasar en particular con el cielo de Medina Celí y con muchos negocios? Porque se estima que puede haber entre 120.000 y 150.000 trabajadores de hostelería en Castilla y León. Pues nos dedicaremos a la política. Pero no, voy a ser serio, era una broma. Mira, contra viento y marea yo voy a luchar por las personas que me han demostrado un trabajo y un cariño inmenso que van todos los días, que son mis compañeros que van todos los días a trabajar, que levantan la persiana con la misma fuerza a rojo. Nosotros haremos todo lo posible, todo, todo lo posible por mantener esos puestos de trabajo. Pero, obviamente, los recursos son limitados. Entonces, las opciones que tenemos será el cierre. Pues esperemos que recurrir a esa opción, Rubén, que sean solo estos 14 días. Y un mal que por ver no venga, como se dice popularmente. Esperemos que dentro de 14 días podamos subir esa persiana y celebrarlo todos juntos o por lo menos en grupos mayores de 6 y a más de las 10 de la noche. Esperemos que, bueno, esto sirva para algo. Somos el último eslabón, pero somos un eslabón muy importante. Puesto que, como te he comentado antes, generamos empleo. Puesto que estamos y nos hemos adaptado, hemos seguido todas las medidas, hemos hecho no solamente la inversión económica, sino en todo nuestro tiempo, pues para continuar, para continuar a tener un servicio que es el que queremos continuar. Yo espero y tengo fe que esta situación remita, pero también no soy nada de optimista. Bueno, pues bueno, puesto que esto ya lo hemos vivido una vez. Y, bueno, esperemos que los datos que nos den sean buenos. Y esperemos que pronto de nuevo, no solamente el cielo de Mediaceles y todos los compañeros que se dedican a la hostelería, al pequeño comercio, podamos de nuevo abrir. Y, bueno, les esperaremos con la mejor de nuestras sonrisas y con la mejor de nuestra energía que siempre tenemos. Esperemos que así sea, con la mejor de vuestras sonrisas y una caña bien fresquita. Una caña bien fresca. Además, la hostelería, insisto, la hostelería es un sitio seguro. Hemos adoptado muchas más medidas de limpieza, de seguridad, de higiene. Es un sitio seguro y lo va a seguir siendo. Y, sobre todo, va a ser el sitio de encuentro en cuanto pase esta maldita pandemia para estar todos juntos y celebrarlo y pensar que esto ha sido un mal sueño. Seguro que sí, Rubén. Muchísimas gracias por atendernos. Y espero que, nada, dentro de muy, muy, muy poquito podamos estar grabando ese cielo de Medina Celí con las puertas abiertas de par en par. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Os doy las gracias por la oportunidad y les mando a todos mis compañeros de hostelería, de pequeño comercio, insisto, porque yo soy una persona con mucha energía y, sobre todo, les deseo y quiero que tengan esa misma energía que vamos a conseguirlo y vamos a ir a por ello. Seguro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén. Gracias a vosotros por darme la oportunidad. Gracias a todos y a todo el sector hostelero soriano y de la comunidad de Castilla y León.